Universidad Nacional Autónoma de Honduras, hoy más de 1500 jóvenes se gradúan de diferentes carreras. La universidad dando su aporte, señor rector Odir Fernández, ahora faltará ver si hay espacio laboral para todas estas personas. Efectivamente, nosotros como Universidad Nacional Autónoma de Honduras, cumpliendo nuestro rol, le compete al Estado de Honduras, finalmente, a la empresa privada, poder recibir a todos estos jóvenes. Tenemos la plena seguridad que son jóvenes con muchas competencias, capacidades, profesionales de mucho éxito que podrán cambiar el sistema de país en la aplicación de cada uno de sus conocimientos profesionales. Importante también que en la universidad, cada día innovando, vemos también muchas personas que han demostrado su esfuerzo para poder obtener su título universitario. Definitivamente, obtener un título universitario de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras no es fácil. Y hoy reconocemos la labor que cada uno de estos jóvenes, graduados, profesionales, ha tenido para poder alcanzar ese título universitario. También importante hablar sobre la prueba Puma, anunciada ayer en Consejo Universitario. Efectivamente, el próximo año se desarrollará una prueba, una evaluación estrictamente hondureña universitaria de medición académica, la prueba Puma, que finalmente es al estilo de la Universidad Nacional. Evidentemente, tendrán que estudiar los jóvenes, hay mucho por hacer, vamos a evaluar. No es que esta prueba va a permitir que todo el mundo ingrese, sino que va a orientar a nuestro estudiantado cuál es la carrera que ellos deben de estudiar y si el que no tiene competencias, pues, finalmente tendrá que estudiar otra cosa o no ingresar. ¿Qué es lo novedoso? ¿Qué es lo que va a implementar esta prueba? Es una prueba elaborada en consulta con todo el país. Lo novedoso es que la elabora la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el Instituto de Investigaciones Psicológicas y Psicométricas, que finalmente tiene esa capacidad, sabiendo las deficiencias y las necesidades y los requerimientos que hoy presenta Honduras y no otros países. ¿Y el seguimiento que se le da a los estudiantes con matrícula condicionada? La Vicerrectoría de Orientación a Asuntos Estudiantiles desarrolla este seguimiento en donde finalmente algunos no alcanzan a aprobar. Tendrán que aprobar estas dos materias, tanto matemáticas como español, sino ahí van a permanecer por mucho tiempo más. ¿Y para el próximo año nuevas carreras? Ya tenemos en cartera nuevas carreras, aproximadamente 40 aprobadas este año, pero nos limita el tema presupuestario. Si nosotros no tenemos presupuesto, definitivamente no podemos abrir más carreras porque esto requiere más recursos. Y si no lo tenemos, limitaremos a muchos hondureños. ¿Cuánto se requiere? Primero que nos empiecen a dar el 6%, son más de 10.700 millones que constituyen ese 6% y lo otro es que nos paguen lo que nos corresponde porque nos dan menos y todavía no se nos hacen transferencias. Hoy tenemos casi 2.000 millones de lempiras que no nos han transferido hasta este momento. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, rector. Bueno, dando sus palabras, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Odir Fernández. Más de 1.500 jóvenes se han graduado hoy de diferentes carreras y también han escuchado la innovación de la prueba Puma a partir del próximo año. Con el apoyo en campo...